¡Salud para todos! ¿Dónde está el piso? ¡Otra de seguidora! ¡Aquí te gusta mucho amor! ¡Para que eres de los ojos! ¡Para ti esto dice así! ¡Para que eres de los ojos! ¡Para que eres de los ojos! ¡Para que eres de los ojos! Soy yo, que no hay nadie como tú, me habías llegado a ti, me habías llegado a ti, y me encuentro en corazón, solo tú, solo tú, amor, solo tú, solo tú, solo tú, amor. Soy yo, que no hay nadie como tú, solo tú, solo tú, amor, solo tú, solo tú, amor, solo tú, solo tú, amor. Soy yo, que no hay nadie como tú, solo tú, solo tú, solo tú, solo tú, amor, solo tú, amor, solo tú, amor. Es el que se mueve Puede estar entre tus brazos Es el loco que sigue Tus pasos Es el que entrega lo mejor Para que tome de su amor Solo yo Es el que entrega lo mejor Es el loco soy yo Por que tome de su mujer Por que tome de su mujer Por que tome de su mujer Nadie como yo Ya me ha pegado a ti Ya me ha pegado a ti Y yo soy yo Solo tú Solo tú Amor Solo tú Solo tú Amor Solo tú 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 Solo tú